Básanto a lo que ahora sí, sí, a ver a hacer así. Bates a mucho a té, a tener su emburria debatás y te cuanta con ellos que fallan aquí. Bates a la mujer, vaya a la mujer, vaya a la mujer, vaya a la mujer, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.